Cuando regresó de su viaje, el presidente no tenía dudas sobre quién sería su sucesor. La economía del país crecía sólidamente al 6% anual y era claro que el nombre de México repuntaba en la bolsa del crédito financiero y político del mundo. Los años de orden, paz y progreso que el país disfrutaba desde 1940 comenzaban a redituar. En el exterior se hablaba del milagro mexicano. Parecía el mejor de los mundos posibles. El presidente era auténticamente popular y la gente lo aplaudía cuando iba al box o a una corrida de toros. Uno de los chistes más populares del sexenio. Cuando en la mañana a López Mateo se le solicitan órdenes sobre la agenda del día, contesta. ¿Qué nos toca ahora? ¿Viaje o vieja? En muchos momentos el chiste había correspondido a la realidad. Cuando no viajaba por los caminos del mundo, el presidente invitaba a algún amigo, abordaba a su flamante Maserati y escapándose de su propio cuerpo de seguridad, a veces sin dinero en las bolsas, corría a toda velocidad por las carreteras del país. Y cuando el Maserati descansaba, el amoroso tomaba el turno. López Mateos rompía vallas para saludar a las guapas muchachas. Sabía que el pueblo festejaba a sus amoríos porque demostraban que el presidente es macho. Su sexenio no había sido tan blanco como el de Cárdenas, ni tan honesto como el de Ruiz Cortines. Pero fuera de los gremios, sindicales y campesinos que había golpeado, la gente tenía poco que reprocharle. ¿Quién estaba gobernando realmente el país desde el punto de vista político? Díaz Ordaz tenía el control político del país. Yo creo que quien conocía más al país, quien tenía más al país en sus manos era, desgraciadamente, bueno, era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Un gran amigo del presidente, Víctor Manuel Villegas, recuerda una conversación en los últimos días de su gestión. Llegué yo con el presidente a la hora que me dijo, a las seis, la ayudante me pasó, y las palabras de López Mateo, las fundamentales son estas. ¿Cómo estás? Le decía yo. Entonces la palabra del presidente, jodido, me dijo. Y agachó la cabeza y dice, mira, ya la ropa le quedaba floja y estaba medio calvo de aquí arriba. Y en las fotos se le notaba ya físicamente un decaimiento, no era la misma gente que llegó a la presidencia, estaba muy enfermo. Estoy enfermo, me dijo. Un año después de dejar la presidencia, tuvo de nuevo un terrible ataque de migraña. Se le diagnosticó aneurisma cerebral. Gente de todas las clases sociales hizo guardia en el hospital para preguntar por su salud. En la operación se descubrió que tenía siete aneurismas en el cerebro. No había esperanza. López Mateo se entró y salió del hospital varias veces. Me decía, después de tanto como he recibido en la vida, que todo me ha sonreído, todo. En mi vida intelectual, mi vida afectiva, mi vida política y todo. Yo tengo que esperar lo que venga. Gradualmente perdería el control de su cuerpo y una traqueotomía de emergencia dejó sin voz al hombre que había sido un gran orador. Murió el 22 de septiembre de 1969, sumido en el silencio y el dolor, inconsciente del silencio y el dolor del país, que había dejado en las manos severas de Gustavo Díaz Ordaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!